Si, si, lo puedo hacer, lo puedo hacer Si confío en mí, lo puedo hacer Lo puedo hacer, entrenador No se obsequie más, lo puedo hacer No haga caso de la prensa, entrenador Salvarle la cabeza, será un placer No puedo hacer, lo puedo hacer Caso de la prensa, entrenador Salvarle la cabeza, será un placer Entramos ya dos y siete minutos en la parte del programa de debate de todos los lunes Y por supuesto también a través de UDT Así que está la parte en la que encima nos pueden ver, no sé si esto es bueno o malo Pero nos pueden ver Para hablar de la victoria de la Unión Deportiva por un gol a cero Este equipo que en los últimos seis partidos solo han cajado dos goles que evidentemente es algo que ha arreglado muy bien Paco Herrera con su equipo técnico y sus futbolistas La portería ahora prácticamente está con candado Y ahora algo sorprendente con el arsenal que tiene la Unión Deportiva es que no esté consiguiendo marcar Pero bueno, ayer con uno valió y se quedaron los tres puntos Y hay un dato que refleja claramente la mejoría de la Unión Deportiva Y es que en 2019 Es el tercer mejor equipo de la Liga El Oviedo tiene 18 puntos Osasuna tiene 16 Y Las Palmas le sigue con 13 Insisto, el tercer mejor equipo de 2019 Evidencia la mejora de la Unión Deportiva Que ganó, que al final es lo importante Por ahí, por ahí está el camino Y como decía ayer en un tuit Juan Cala, ojito Que yo entiendo ese ojito como Aquí estamos No noten por muertos Bueno, saludo en la mesa Aquí a mi derecha Compañero de Tinta Amarilla Manolo Borrego Buenas tardes A ver si te vemos Ahí está Manolo Buenas tardes y feliz lunes ¿Se ha puesto los jerseys de los lunes? Vaya boquita hoy, bonita Estoy tocadillo desde hace una semana ¿De cantar el gol de ayer, eh? No, bueno Yo los canto en silencio Yo sufro, bueno Para mí Tenemos que ser así Y a mi izquierda Pepe Juan Suárez, buenas tardes Y Juan Santana Buenas tardes Pues ustedes mismos Empiecen por aquí Por el ala izquierda Diferente lunes, ¿no? Se nota hasta en la cara La gente en la calle Se nota todo Veníamos Realmente No habíamos tenido nada que celebrar Hasta el día de ayer Que por fin se consiguió esa victoria Frente al Sporting de Gijón Que tampoco es que fuera Se había ganado el Atlético Sasuna Se empató con el Zaragoza Con aquel mal sabor de boca Estoy diciendo los partidos en casa Y se le ganó ayer al Sporting de Gijón Yo creo que en un primer tiempo Antes lo decía Ruimán Yo creo que en un primer tiempo De los mejorcitos de esta temporada Por lo menos aquí en el estadio Con deportes por banda Entrando Remate La verdad que faltaba el componente Realmente del gol Goles que por ejemplo Se les están escapando a Rubén Que uno dice Goles que es imposible fallar Pero bueno También te digo una cosa El día que le empiecen a entrar Seguro que le entrarán todos juntos Pero yo vi un equipo Totalmente diferente En el primer tiempo Me hizo recordar mucho Al equipo Que jugamos frente a los Asuna Un magnífico Porque por segundo tiempo El equipo se cae Como se viene cayendo Prácticamente todos los partidos en casa Lo que pasa es que ya nos recordamos Por ejemplo Frente al Bacete Frente a estos primeros Que nos visitaron Y que el equipo se cae realmente Pero bueno Siempre hay que tener Siempre hay que tener La mente puesta En que el equipo puede llegar Y que ahora mismo está A cinco puntos Y la semana que viene El adversario nuestro En este caso Que es el Oviedo Visita al Bacete Campo complicado Y la Unión Deportiva Las Palmas Visita al Corcón Campo complicado también Para nosotros Pero que La esperanza es lo último Que se pierde Y tenemos que ir ahí A por los tres puntos La primera parte Para mí es de los mejorcitos Que hemos jugado aquí en casa Además es un equipo Suelto Yo voy abrigando bastante Muchas cuestiones de gol Claras El tema de Rubén Me preocupa muy poco Porque Rubén en cualquier momento Va a recibir Y la va a meter Eso para una de ellas Que no metió Pues son los que ha sido goles De él Pero realmente me encantó Sobre todo En eso En que Una vez más deportamos Tuvimos dos extremos extremos En el caso de Blum Que una vez más Me impresiona ese jugador Un jugador llamado Para mí Un equipo de primera división Pero lo Tuviste antes de los 10 de abajo Yo creo que los 10 de arriba Un pedazo de agua Increíble Y fíjate en otro juego Que está a través de borde Con el equipo de borde Por fuera Da gusto que lo jugan Lo que sí me preocupa Una vez más Por exigir un poco Es en la segunda parte Parece que el equipo Parece que el equipo Tiene miedo a ganar Con jugadores con mucha experiencia Como está diciendo yo ayer Tiene experiencia Hay jugadores Que vienen mucho de vuelta Y parece que Es eso Lo que nos falta del equipo Es lo que siempre he dicho Dos o tres victorias El equipo con dos o tres victorias Como dice Carla Como te dijo Carla Ayer Te dijo Cojito Entonces el equipo Va a ser otro Cuando el equipo Tenga esa soltura Que necesita El equipo verás Que va a tirar para arriba Porque la primera parte Te digo Esa primera parte Es para marcarla En cualquier momento Aunque ellos también Tuvieron oportunidades claras ¿No? Dos Pero nosotros tuvimos Casi empezando La de Timor Que se vio Yo pienso que no esperaba Tampoco ese centro Pero bueno Lo importante es eso Que se sumó tres puntos Y que tenemos que tirar para arriba Bueno yo Voy a comenzar De la misma manera Que empecé La semana pasada Que después del empate Que suscitó Tanta polémica En Málaga Pues dije que Veía O prefería Ver la media botella Llena Que la media botella Vacía Y evidentemente En la victoria De la Unión Deportiva Las Palmas Sobre el Sporting De Gijón Que no es un equipo vago Ni es un rival cualquiera Porque he leído Alguna crónica Que dice Dice eso Que un poco más o menos Que la ha ganado Nadie Pues veo Más Más en el vaso De lleno Que en el de vacío Y No estoy muy de acuerdo Contigo Juan O que me gustaría Matizar una cosa Porque Dijiste algo así Como que Las Palmas Se cayó en la segunda parte Es que en el primer tiempo Vimos un equipo Un equipo Muy generoso En ataque Y Siendo fiel A los partidos Con el Sporting Cuando esos dos equipos Se cruzan en el campo Yo no sé que tiene Desde los 17 segundos Ya había una ocasión Y a los 15 minutos Las Palmas Ya había tenido 3 Para abrir el marcador A los 22 abrió Y siguió generando Oportunidades Que en circunstancias Normales Pues prácticamente Pudo haberse definido El partido Lo que Creo que no es Que cayera el equipo En la segunda parte Sino es que En la segunda división Nadie se pasea Y Las Palmas Tuvo que asumir Un rol Precisamente Por lo que Está diciendo Pepe Juan Porque hay una memoria Selectiva En el jugador Que le recuerda El gol ese Del deportivo Aquí El que marcó Ganada Exacto Y No es un meñado Tampoco a ganar Pero realmente Pensemos Realmente Las Palmas Vio peligrar El marcador Por ocasiones En el segundo tiempo No Las ocasiones Precisamente Llegan en la primera parte Exacto Y Lo quiero reflejar Ese tiro que pega Un defensa Y se desvía Y para bien Porque aquella alegría La primera Pero en la segunda parte Yo lo quiero reflejar Porque en ese vaso Medio lleno También Oye La otra parte De este juego Que es defender Yo veo Un grado de seguridad Los datos Creo que están por ahí Que estabas comentando tú Un grado de seguridad De un equipo Importante De Las Palmas Y cuidado Que se asciende No solamente Marcando muchos goles También encajando Muy poco Y en esas Dos Facetas Ha habido Un equilibrio Entre comillas En el partido Porque bueno Las Palmas hizo un gol Pudo haber hecho más Y sufrió Prácticamente lo justo Ante un Sporting Que no hundó a nadie Por eso lo quiero repetir Que fabricó Muy buenas jugadas De gol Tú decías Ahora Por esta categoría No se pase a nadie Hay un dato Hay un dato Y no es de la Unión Deportiva Aunque ahora Si se lo puede Adueñar la Unión Deportiva Es que el Sporting No pierde Fuera de casa Desde noviembre Por ejemplo Desde noviembre En el derbi En el tartiere Le cuesta La destitución Al Pipo Baraja Lo que yo me refería Manolo La caída Que yo me refería Es A los momentos Me expresé mal Sino que Al tal Formidable Primer tiempo Que habíamos visto En diferencia Con el segundo tiempo Es verdad que el Sporting Da un paso al frente Y dice Vamos Y las palmas Por guardar lo que tiene Es como si tuviera Lo que decía Pepe antes Esa psicosis Que tenemos De no encajar De a ver si ganamos Este partido No fue una caída De decir Oye Es que las palmas Se metió atrás Y vamos El Sporting Le creó a 32 jugadas Y de las 32 jugadas Pues 32 tiros Que salieron Es más Yo interpreté Que en la grada Se interpretó mal El cambio de Momo Yo interpreté Bueno que después Paco lo aclara En rueda de prensa Tener la pelota Porque lo que quería Era tener la pelota Para Hombre Está claro que en el fútbol Si tú tienes la pelota El otro no te va a atacar Y es lo que sacó Para tener la pelota Una cosa que me sorprendió En este caso también Cuando nos faltaban Cinco minutos Luego más a la larga El equipo tiraba para arriba A veces Como la experiencia No sabemos perder tiempo Llevar el partido Es una cosa también Yo creo que esta temporada Pepe Había un mal enfoque general De la campaña Es decir Aquí va a haber Un paseo militar Hasta el 25 de junio Yo he visto partidos En segunda edición Partidos Que los últimos 10 minutos Ganando el equipo No se juega más Pero El tiempo Y el futbolista Pero nosotros tiramos para arriba Hace el segundo gol Digo Párate ahí Vamos a ganar primero el partido ¿No? Y que lo voy a decir Los jugadores La experiencia Que tienen jugadores Mucha experiencia Claro Pero el futbolista Que está en el campo Es el primero Que ha interpretado Yo entiendo eso Porque también lo pasé Claro Yo lo entiendo Y que hay que ganar Los partidos así De momento De repente Sale otra cosa Porque el jugador Va a crecer En función del resultado Siempre si es positivo Pues mejorará su juego Y si es negativo Pues la confianza Ahí sí es lo que cae La confianza Oye Las Palmas necesita ganar Y el ojito El ojito Que es una palabra Ahí suelta De cala Me gusta A mí me encantó Porque Quiere Deja entrever Sin hacer Ninguna fanfarronería Ni nada Oye mire Ojito con nosotros En el vestuario Se lo creen Claro En el vestuario se lo creen Y eso es más importante Que lo creamos nosotros O que el público pite O deje de pitar Porque el público Va a animar siempre Acabará animando Nosotros Perdón Manolo Nosotros no lo podemos creer Desde fuera aquí O la gente sentada En su butaca Pero si se lo creen dentro Eso es lo importante Y punto Y punto Eso es lo importante Que ellos se lo crean dentro Que pueden llegar Claro Estamos hablando Hace un rato aquí Con mensajes de aficionados Que se quejan De que en el estadio Se anima poco Y decía Las Palmas Está invicto en su estadio Está invicto Y la semana pasada Recuerdo hablar En esta misma tertulia Es decir Es que Con lo que ha hecho La Unión Deportiva Que es cerrar su portería No olvidemos que Las Palmas En tres viajes seguidos Se comió doce goles Doce goles En tres viajes Y resulta En la pretemporada De Paco Herrera Exactamente A partir de ahí De esos doce goles Que empieza en Majada Onda La Unión Deportiva En seis partidos Han cajado dos goles Solo dos goles Y yo decía La semana pasada Haciendo eso La línea que separa La Unión Deportiva Del éxito y del fracaso Es finísima ¿Por qué? Porque si tú dejas Tu portería a cero Y yo coincido con Pepe A mí que Rubén Castro Falla la que ha fallado Ayer Me preocupa cero Porque eso Eso pasa en años bisiestos Rubén te perdona Esa Y vendrá por un partido De Guata C3 Claro A ver Si Lo más difícil Que tiene El trabajo más difícil Que tenía por delante Paco Herrera Ya lo hizo Que es que esta Unión Deportiva Se convierta En un bloque sólido En un equipo antipático Un equipo que defiende Que su portero ya Desaparezca O sea Es muy diferente La Unión Deportiva De Paco Herrera De Manuel López Jiménez En la que Raúl Fernández Era el protagonista Del equipo Raúl Fernández ayer Hace una parada Una parada En el primer tiempo Las Palmas genera Cinco ocasiones De igual Claro Hay una de Timor Hay una de Timor Gabriel vino a la pena Y no esperaba Creo yo ¿Qué más difícil? ¿Qué más difícil? ¿Que Las Palmas Deje su portería a cero O que Rubén Castro Falle la que falle ayer? O sea No sé que es más difícil La verdad Pero sinceramente Rubén la va a terminar metiendo Pero que este equipo Esté dejando su portería A cero Eso realmente Era lo que más nos preocupaba Y ya lo está haciendo el equipo Hay otro apunte El entrenador del Sporting Estaba invicto Fuera de su casa No había perdido Claro Es que él Coge el equipo Después del derbi Gana Granada Esa semana que le vieron a Barajal Claro Son 11 partidos Me parece Sí, sí Ganó en Granada Empató en Albacete Ganó en Extremadura Y en Lugo Empató en Elche Por ahí Y llegó aquí Es la primera derrota Del Sporting Con él Fuera de casa Por eso lo que decía yo Hay que darle el valor Que debe tener No porque llegue el Sporting Está por debajo de nosotros Hay que meterle dos, tres No Es verdad que Las Palmas Está invicta aquí Yo sinceramente Yo me siento ver un partido De Las Palmas Aquí en el estadio Con confianza Dices tú Este equipo va para adelante Porque aquí mismo ayer Fidel en los primeros minutos Rompía por la banda Que tú decías ¿Cómo es posible que Fidel No sea el mismo en casa Que fuera de casa? ¿Sabes? Es muchas veces la pregunta Que me hago Bueno Por eso a lo mejor Están en Las Palmas Claro En Las Palmas En segunda división Sí Luego la jugada Es muy preciosa La jugada fue Bueno Y otra Paco habla de los De los pros de verde Está muy bien Porque la verdad que Pero Y yo Como indicativo De esa afirmación Para mí Se están creando Nuevos roles En el equipo Y Antes les estaba escuchando hablar Nosotros hemos escrito De ellos también Me parece que la figura De Galarreta Empieza a tomar un cariz Importante Es un perfil de jugador Está suelto ese jugador No Pero no solamente Suelto Estamos hablando Que Las Palmas En los dos últimos años Ha perdido a Guateng Jugador con un Con un Con un peso Muy grande Desde que llegó Ha perdido Jonathan Viera Que en el Por ejemplo El año del ascenso Lo tuvo también A Roque Mesa Que tenía tal Por último Atana Para mí un jugador Inconstante Voy a decirlo así Y no me ha encontrado Todavía a Araujo Que también Lleva una rueda muy buena Pero lo digo Lo estoy intentando Lo que estoy intentando explicar Que el papel De Galarreta En el equipo Va asumiendo Un brazalete No de capitanía Sino de liderazgo Está cogiendo jerarquía Jugador sacrificado En el aspecto Combativo Lo vemos tanto Defendiendo Como atacando Llega Remata Pasa Y ayer dio Una asistencia De gol Que si Rubén Tiene la fortuna De meterla Vamos El quiebro que hace Dejando a cuatro jugadores Si ahora lo pueden Poner otra vez Para verlo A cuatro jugadores Fuera de sentido Fue Extraordinario Hubiera sido un gol Pero con un mérito Para la asistencia De La asistencia De la semana Y fíjate muchas veces Manolo Que cuando el equipo Atacamos Y a lo mejor Estamos desordenados De alguna manera Cuando sale el equipo Contrario Por eso tiene tantas tarjetas Es uno de los primeros jugadores Que corta la jugada Cumple muy bien su rol Si la semana pasada Estábamos alabando aquí Por ejemplo Que decíamos De Emilia Del Tenerife Que tú me decías No, no jugó a Emilia Y tal Emilia Un jugador extraordinario Este jugador Está cogiendo Una jerarquía Pero tú necesitas En todos los proyectos deportivos Necesitas líderes Pepe Juan Exactamente Y en este caso Un líder creativo El más creativo Que tiene en estos momentos La Unión Deportiva Las Palmas En ese medio del campo Muy trabajador Peñalba lo es Timor también Esas bandas Pero necesitamos Un futbolista Que nos dé ese plus Y me está gustando Calarreta Mira que yo El último pase Lo tenemos ahora ahí El jugador También es verdad Manolo Yo creo que Desde la llegada de Peñalba Él ha mejorado muchísimo Claro Muchos en el equipo Pero ahí es donde estoy diciendo yo Que se empiezan a definir roles Tú mismo El de la banda El del chico este Del alemán Es que la pena fue que se lesionara Porque el alemán Era un pase ayer En el gol Extraordinario El robo La velocidad Y el pase Al Se fue al contrario Un cambio de ritmo increíble Cualquier otro futbolista Habría Conducido esa pelota Sí, seguro Y ese chico Hace un control Y en un toque Y en el segundo Es pum Y toda la ventaja Que tiene Rubén Castro Y luego Galarreta La crea Blum Claro Pero un gol Si Blum conduce A los defensas Le da tiempo de llegar ahí Y él hace pum Y nadie corre más que la pelota Y después Rubén como nueve Que sabes que los nueve Suelen ser egoístas Está muy bien En darse la Galarreta Que iba solo Sí Hay nueve que se lo juegan Sí, sí Porque estamos hablando De que Rubén falla un gol Pero el pase del gol Lo da Rubén Sí, sí, no No es nada fácil Pero bueno Hay que meter algo Pero se lo puso claro ahí Yo vi a Messi Encarar ayer O antes de ayer Tres contra dos Rakiti solo a la derecha Y su amigo Luis Ore Por la izquierda Y por no dársela Por dársela a su amigo Tu amigo Messi no te volvió Jodió el gol de Rakiti O sea Que dices tú Es fácil Pues Messi La tenía fácil Y Messi Que es Messi Sí La erró Ahora No la hizo bien Quien no quiera verlo No lo vea Pero evidentemente Las Palmas están Mejor en defensa Sí Y oye Por lo menos en casa Está dando un nivel ofensivo De equipo De equipo interesante Vamos a dejar la palabra ahí No vamos a dejar Porque le faltan más Que la puntería Porque es verdad No hace falta un zarpazo fuera Una victoria Un zarpazo me refiero A una victoria fuera Lo que hablábamos La semana pasada Hacer una cadena De triunfos Pero ya tienes el primero Como decía Paco Es verdad Ahora ya baja Al Corcon Que es un equipo El peor equipo de 2019 Sí Pero bueno Es un equipo Siempre incómodo Para las Palmas No ha ganado nunca Las Palmas Es un campo Muy incómodo Y con lo mal Que lo ha hecho Ni en segunda Ni en segunda Ni en segunda Pero con lo mal Que lo ha hecho Con algunas anécdotas Tremendas Por ejemplo Aquí debutó Hernán Santana El del 5 Y al Corcon Iba 0-0 al descanso Y en la segunda parte Me meten 5 Pero la anécdota ¿Sabes cuál es? Que ese día No sé quién se despistó A Hernán le dan una talla De niño pequeño Y la camiseta No le llegaba al ombligo Se tuvo que poner Otra camiseta amarilla Debajo Como de licra Para disimular Porque la camiseta No le llegaba al ombligo Parecía una hawaiana El pobre Hernán Tuvo que debutar Con una camiseta Era el Corcon Buen recuerdo Sí, sí, sí No sé si la tiene Pero la camiseta Era para regarárselo a un sobrino Yo veo el equipo Serio Yo veo el equipo Serio Por lo menos Ya concienciado De que esto No es un paseo Por una alfombra Porque es verdad A lo mejor Todos nos hemos equivocado Incluso el aficionado Pudo pensar Que era muy fácil esto El equipo está Laborioso Marcarle un gol A Las Palmas Pregúntele al Málaga O pregúntele A este equipo de ayer Que a mí Por el momento Me gustó el Sporting Lo decía Pero con Carmona A mí Siempre Partidos Y con Sporting Las Palmas De Sporting Siempre ha habido Buenos partidos Siempre Y el ojito va El ojito de Cala Va Con una visión Desde dentro Carmona Se echó el equipo A Las Palmas El segundo tiempo Contra Las Palmas Es que siempre juega Pero no Es Carmona Cuando empieza Carmona suele jugar Sí Hay partidos Que después Se pone No Pero yo El otro día Que vi el partido Normalmente Si puedo Veo La semana anterior El equipo Que le toca A Las Palmas Yo vi el Sporting O Sosuna No es que sea mentiroso El partido Pero porque O Sosuna Gana No fácil Pero gana Porque en segunda No se gana fácil Pero Carmona Fue el mejor Fue el mejor Fue el mejor Es un jugador Que aparece por todos lados Como ayer aquí Aparecía por todos lados Hacía todo Una guata Saca el córne Saca la falta Lo hace todo Tuvo un par de problemas Dani con él Perdiendo balones En zonas conflictivas Una de las dos ocasiones Claras de la primera parte Hubo más problemas De Dani Y ahí tiene que tener Mucho cuidado Porque evidentemente Ahí si de Coscogió Descolocado el equipo Por eso La situación de peligro Porque estaba No estaba la línea Bien cubierta Y bueno Pero tú fíjate Hablando De por ejemplo La línea defensiva Que yo creo Que defienden todos Porque yo creo Que es así Pero está claro Que Paco Ha encontrado Un eje de la defensa Y no quiero dejar Fuera ni el lateral izquierdo Ni el lateral derecho Pero Cala Mantovani Aparte del trabajo de Raúl Que toda la temporada Ha sido bueno Con Peñalba adelante Ese triángulo Le ha dado mucha estabilidad Al equipo Mucho pozo Y Cala y Mantovani Mantovani por ejemplo Y aquí hablamos Y ahora Voy a encadenar esto Con Bloom A Mantovani Casi lo estábamos jubilando Y de repente Mantovani Aparece el Mantovani Ya lesiona tú Claro Pretemporada Durante la temporada O sea Mantovani de repente Encuentra unos cuantos partidos Y aparece el Mantovani De Leganes Esa es la clave Y Bloom Exactamente Que hay que dársela Y Bloom Que ayer sale Bloom Reaparece La semana pasada No jugaba desde Mitad de diciembre Que se lesiona en Córdoba Esa es la explicación Del cambio de ayer Claro Bloom Que el otro día En Málaga Hizo algunas cositas Pero se le veía Que le faltaba un poco Ya ayer vimos Más cosas de Bloom Y la próxima semana Porque Bloom Seguro que va a jugar El partido De Madrid Contra el Corcon Pues será más Bloom Todavía Y cuando el equipo Incluso de otro pasito adelante Veremos más a Bloom Más a Galarreta Más a Timor Más al otro Más al Dramoto Como a Mantovani Esto es una cuestión También de De paciencia Y son tiempos Que maneja perfectamente Para correr Y aquí Sale Bloom Y nosotros Lo único que vemos es Coño Si un tío juega bien ¿Por qué lo saca? Bueno pues Habrá alguna razón Para sacarlo Y será lo mejor Que es un chico Que llevaba un mes y medio Sin jugar Y ahora Quiere dos partidos Claro Que no me lo voy a cargar Lo voy a romper Y le hace falta Aire A lo mejor Al equipo le hace falta Otra cosa Si se trata de Nosotros solo vemos Claro Pero muchas veces Mira Yo siempre cuento una anécdota Y la conté esta mañana Y la cuento otra vez Para el que no me escuchara De un entrenador De la Unión Deportiva Que un día hace un cambio Buscando X cosas Buscando evidentemente Mejoras Porque todos los cambios Se hacen para mejorar Y a los cinco minutos Se da cuenta De que metió la pata Y dice Metí la pata No me ha salido Un buen cambio O sea yo metí Saqué esta pieza Y puse esta otra Buscando algo Algo bueno Y no me ha salido bien Y el entrenador Que sabe más de fútbol Que nosotros Que está más al día Que nosotros Y no voy a decir El pecado Pero no el pecador Como se suele decir Se da cuenta Se da cuenta inmediatamente De que no le había salido Lo que él buscaba Que esa sustitución Le había salido rana ¿Qué pasa? Que cinco minutos más tarde Ese jugador Que él había metido en el campo Y que no le estaba dando Al partido Y al entrenador Lo que él buscaba Hace gol Y Las Palmas gana Al día siguiente Qué gran cambio Claro Ese entrenador Se va a su casa Diciendo Sí gané Lo que tú quieras Pero metí la pata Pero al día siguiente Las críticas en la prensa Eran Gran acierto del entrenador La clavó el entrenador Hizo el cambio correcto No llega a meter un gol Y él en su casa Diciendo Sí metió el gol Pero metí la pata Hasta el tronco Que no hubiera metido el gol Hubiera matado seguro Y es así Las dos y media Muestra que no importa El resultado Ganar hermano Que no sabemos de fútbol nada Pero venimos aquí Sabo Pepe Que sabe de esto Ganar 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 Sabía Fútbol ya no sabe nada Las dos y media Enseguida continuamos Aquí en UD Radio Y en UD TV UD Radio Todos jugamos Estrenar al 12 y 36 minutos de la tarde Por aquí tenía algunos mensajes Porque antes nos hemos liado Leyendo un montón de mensajes Un oyente por aquí Con el tema de los pitos del público Si el fútbol es pasión Y si te cabrean los presas en el momento No te lo guardas para el final del partido Dice Álvaro Igual que un gol Lo cantas al momento No al final del partido O no O no Hay gente que Se expresa al final Evidentemente los coles Los cantamos todos Pero claro Eso es lo fácil Es lo que digo siempre Lo difícil es Cuando el equipo está mal Animar Esa es la parte difícil Otro oyente dice Para mí el mejor partido De la temporada Para mí el mejor partido De la temporada La primera Porque jugamos al fútbol Y la segunda parte Porque supimos sufrir Dice Luis Fíjate Una lectura Muy interesante El otro día Leía yo muchas veces Desde la prensa madrileña Decía que el partido Del Madrid en Aya Y perdón No me enche fuera del guión Decía Coño El Madrid Supo sufrir Por la forma Allí es Supo sufrir Es que Es lo que decía antes Manolo O sea Es que esto no es gratis O sea Es que Que ya no hay enemigos No hay un equipo pequeño Aquí no hay nadie Vamos a ver El Nastic Que es el colista Le rascó Un punto al Depor Y tú dirás Tuvo suerte El Depor tuvo un mal día O falló 27 goles Yo no vi el partido No lo sé Le empató Pero le empató Le rascó dos puntos Y yo te garantizo Que todos los aficionados De Riazor Contaban con esos tres puntos Y el Depor se ha dejado Dos puntitos por el camino Con el Nastic Porque te los puede dejar Con mucha gente Pero con el colista En Edina nos dice Primer tiempo espectacular Este es el camino a seguir Y dice vaya pase De Rubén a Galarreta En el gol Y el de Dani Blum A Rubén también Añadiría yo Porque la verdad es que Hubo ahí un par de momentos Espectaculares Y de Galarreta a Rubén Y el que le dejó Galarreta Rubén se la da a Galarreta Que marca Pero Galarreta le da una a Rubén Se la debe Se la debe Te pago El débil La deuda te la pago Pero yo creo que Yo incluso diría Porque Esto de los estilos Es un debate Oye Al que le guste Hay gente que le gusta Guardiola Hay gente que Yo he llegado a escuchar A gente decir Que Guardiola Le ha hecho mal al fútbol O sea Estas cosas tiene uno que escuchar Igual que he escuchado Que hay gente que dice Y aquí tengo mensajes De la semana pasada Después de empatar en Málaga De gente decir Que la Espanol va a descender A segunda vez Tiene 14 puntos De ventaja Oye de todo hay De todo hay Pero Yo lo que si le reconozco A esta unión deportiva Y esto lo hemos hablado alguna vez Lo recuerdo Escuchárselo a Manolo Gorrego Lo de que El ascenso de Kresic Era un equipo Al principio Rácano Poco brillante Poco vistoso Digamos Pero cuando empezó A conseguir resultados Daba gusto verlos jugar Y fue a raíz De sentirse sólido Y esta unión deportiva La de mí no es Ahora mismo Se siente sólida Este es un equipo Que tú juegas Contra las palmas Y tú dices Oye Son pesados El ejemplo más claro Es el año 85 Con Rocky Olsen Que el equipo realmente Ganaba 1-0 0-1 Y me parece que fueron Voy a decir un dato 20 goles en contra Una cosa así Sobraron 4 jornadas Sobraron Sobraron 5 jornadas 5 jornadas Me acuerdo Ascendió en el Bernabéu Con el Castilla Empatando a cero El mismo año Que se sube Con Paco Herrera Que sinceramente Ese es el año Que Coque Es el segundo goleador De segunda edición El primero es Mejías Puede ser A Mejías le han puesto Ahora una puerta En el Carranza A Pepe Mejías Y eran dos hermanos Mejías primero Y Mejías El rubio Y a Mágico Y los cachondos Increíbles Como Gartano Como bueno Gartano Yo conté historias Ellos todos son increíbles Bueno ¿Sabe quién estuvo aquí Hace poco? Juan José Sí Sandojá De la Universitaria Es verdad El año que se sube El año que sube Paco Herrera Que subimos El equipo hace 12 14 jornadas Que creo que Está líder Líder indiscutible Después el equipo Da un bajón Que nos quedamos ¿Por qué? Piensa Esa sería la pregunta ¿Por qué? Porque habrá otros equipos Que dan un subidón Claro Es que la segunda Tiene eso La segunda No hay un Madrid En Barcelona Que todos los años Se salga Hablando de Ruiz Maná Ahora de Con Roque Ols El año de ascenso Él decía Mucha veces Es verdad Es una experiencia También que luego Yo voy a coger Como entrenador Haciendo una programación Empezar fuerte Después hay una bajada Y él decía Mira yo me pongo arriba Le decía Ruiz Caballero El peor físico Usted me lo va a entrenar De cierta manera Que yo me pongo primero arriba Ya me van a respetar más Y ya tendrá tiempo de bajar Pero él no programa Decir No porque después es diciembre La bajada La subida Le decía Bajar y subida Aquí ponen arriba el principio Y así fue Se salió el equipo ese año 11 Sí, sí Roque Ols Señor Fue así Porque esto en segundo Es muy difícil Le decía Que esto Segunda Tú no te puedes Hay resultados Que tú no lo esperas Porque va Que el mismo Alcorcón Se salía Y luego no jugó nada No se quedó en nada ¿Qué otro equipo También pegó Un petardazo de eso Que se Una pájara Sí, sí Levante Por ejemplo Y ocurre Levante, Elche, Málaga Son ejemplos de equipos Que empezaron fuerte Y ocurre todo lo contrario Y ustedes siempre están poniendo El ejemplo del Valladolid Que es un ejemplo Equipos que están ahí De repente En el tramo final Consiguen la confianza El gol Porque el árbitro Que te hace Se te pone un todo Revolutum Y para arriba El Córdoba El Córdoba El Córdoba no solo entra No sexto Séptimo Porque se le cuela Al Barça B Sino que encima sube Sin ganar un partido Empata los dos Con el Murcia Empata los dos Con nosotros Los dos con el Murcia Y sube primero Y entró Ni sexto Séptimo Mira usted Si pueden pasar cosas Por eso yo Hay mucha gente Que me pregunta Pero el Valladolid Venía embalado Sí pero bueno Pero fue el sexto Cuando Cuando matemáticamente Sea imposible Entonces denlo Por lo imposible Pero en el fútbol No hay nada imposible Igual Que el Valladolid Ese no Ese Valladolid El de Naucea Alemán Fue tercero Ese si era un equipazo Que subieron El Depor y el Celta Y el Valladolid arrasó Y el Valladolid arrasó Marcaron la diferencia Ellos tres Pero Valladolid se fue fuera Como tercero Y el Valladolid Precisamente le gana El ascenso al Alcorcón Con goles de Naucea Alemán Y el Alcorcón No sé si lo recuerdo Ese Valladolid También fue un ciclón Y el Valladolid El año pasado En la promoción También se veía Que era el mejor equipo En la promoción Dice José por aquí Buenas tardes Si este equipo Se mete en play A hacer otra cosa En esos partidos Y seremos favoritos Y si ascendemos Creo que competiríamos mejor En primera que en segunda Yo hace Cuando estuvimos de concentración En Valencia En el Saler Hablando con Michael Mesa Me decía Michael Nadie quiere jugar Contra nosotros Un playoff Y ahí hay una pregunta Me lo dice Féjate tú Me lo decía En el último playoff En el último playoff Con un respeto increíble ¿Ustedes no se veían favoritos? Que era contra Zaragoza Valladolid ¿Y quién era el otro? Girona 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 que ganó 0-3 Que ha ganado goleado En la ida Y perdió luego En casa Yo me veía favoritos Sin embargo Las Palmas Pasa a jugar El último partido En casa Precisamente porque El Zaragoza Hace la hazaña De remontar En el Montilivi Sí Con 0-3 Estamos hablando De lo mismo ¿Quién da una previsión exacta De lo que va a ocurrir De aquí a final de temporada? Lo que pasa Manolo Que quedan muchos partidos Hay margen Hay mucho margen Porque si tú me dices Quedan 5 partidos Te digo Complicado Quedan muchos partidos Quedarían pocos Si Las Palmas No dieran sensaciones Pero que hemos dicho siempre aquí Que cuando hay que llegar finos A los últimos 8-10 partidos finales Si no gana esto ahora No van a llevar luego No, no Hay que llegar bien colocado Es como una carrera de caballo Por decirlo de alguna manera Si llegas bien colocado Ahí vas Y trabajas a jugar con los que están ahí Y vuelvo a repetir Lo de la semana pasada Me gusta ser pesado Los empates Los empates Si hay victorias Si Manolo De 6-4 Si señor Tiene 3 empates Las Palmas El rey del empate El año de García Ramón Con 17 empates Ruimán Fuimos terceros Si lo que pasa es que yo creo Que ya hemos hecho Todos los empates que deberíamos Vale Pero por eso mismo ¿Qué hacen buenos los empates? Ahora hay que empezar a ganar Claro No, ahora Hay un dato Realmente elocuente Y es que Algunos de los equipos Que están ahora mismo En las primeras plazas Han perdido más partidos Que Las Palmas Pero hay Ha habido un drama Con esto de los empates Un drama ¿Sabes? Si es que 3 empates Son más 13 Y menos 26 Bien Pero Te puedes meter arriba Con 13 o más empates Si, si por supuesto Porque si haces una cadenita De victoria Verás tú si los empates Al final Y Agüita No, que empataste En el campo del Málaga Cuidado Ganamos aquí Empatamos allá Yo no sé si vamos a coger al Málaga Pero si en un En un lío de esos De 3-4 equipos Están Las Palmas En Málaga No sé cuánto Cuidado con los empates También O sea que Todo tiene un valor Pero es verdad Necesita Las Palmas Ganar Ganar Y hacerlo de la manera Que lo están brindando Los jugadores Oye Mentalmente Estamos creciendo Y eso luego Se traduce En puntos Tengo un amigo aquí Que me dice He ido dos veces Al estadio este año Dos partidos Dos victorias Por 1-0 ¿Está quedándolas a entrar Román? Sí, sí Amigo tuyo Y amigo nuestro Sí Fue el partido del Málaga Orlando Estás invitado a la Extremadura Orlando Estás ahí que hablar con el club Para que le dé dos entrares Para que le dé un palco Para que le dé un palco Iba a contar algo Pero me mata si lo digo Dice Víctor por aquí Qué alegría de primera parte Por Dios Sí se puede Y del partido en general Porque después El equipo Trabajó Y supo sufrir Fíjate Si por ejemplo El árbitro no se equivoca El día del Tenerife De lo que estaríamos hablando Va empezamos Si me devuelve los puntos Que me han quitado Estaríamos en play-off Imagínate Porque estamos a 5 puntos Del play-off Y me deben más Los órbitos Yo estoy hablando por ejemplo De la reacción Que reclamaba Paco Claro Todo ese tipo de cosas Al final temerman Lo que estábamos hablando antes ¿Y los puntos del Zaragoza? La expulsión Si empezamos del Zaragoza Vamos y si no comemos después Contra la injusticia que ha pasado Aquí Y el arbitraje de ayer Y yo tenía miedo Tenía miedo Porque este Yo tengo miedo siempre Pero en España La forma había perdido Un partido con Pérez Payá 5-1 En Córdoba Que en 20 minutos Quitaron dos tiros He hecho Cuatro tarjetas Que Hernán y Dani Que no le han pegado Una patada a nadie En su vida Hernán cuando lo vio Dice Ostras ¿De qué me suenas? Con bella claro Pero Hernán dijo Tranquilo No estoy vestido amarillo Y a mí me suena Me suena algo De Pérez Payá Con Vitolo No sé en qué campo Pero me suena Algo con Vitolo Creo que Vitolo fue expulsado Alguna vez con Las Palmas Creo que una Por doble amarilla Puede ser Bueno pues Me da que fue Pérez Payá Me parece A lo mejor ya no nos corregirán Pero me da que fue Pérez Payá Pérez Payá Que fue presidente De la Federación Manolo Tú que tienes Quinta datos Pérez Payá Te acuerdas Que fue presidente De la Federación Hay que consultarlos Todos los datos Pérez Payá Tenían la cabeza Me acordaba perfectamente Además en el minuto 21 Me parece que fue Las Palmas ya no tenían Nada que hacer Por aquí dice Mi argumento Hablando de lo que decía antes Es que los que van Hasta la arriba Ninguno ha sido superior A nosotros En casa somos sólidos Argumentando Lo de que será La Unión Deportiva Sin ser Las Palmas Duro en Playoff Sin ser Las Palmas Un equipo brillante Yo no querría jugar Contra Las Palmas en Playoff Bueno yo no quiero jugar Contra Las Palmas nunca Pero en Playoff Vamos a ver Mira los datos De Las Palmas en casa Con otro dato complementario Que es que No ha encajado No ha sido El equipo rival Quien ha marcado primero Nunca En los partidos de aquí Para un Playoff Para un Playoff Es un dato A garantir también Para el equipo Supongo que en algún momento Se romperá Porque el fútbol Tiene eso Yo creo que Esta Unión Deportiva Que todavía Tiene mucho Margen de mejora Todo el mundo En segunda Y creo que Incluso se lo ha escuchado Algún entrenador Algún jugador De otro equipo Siempre ha dicho Lo que me temo En la mala época De la Unión Deportiva Lo que me temo Es que despierten hoy Porque esto van a despertar Esto no va a ser La Unión Deportiva Claro Y todo el mundo decía Esto un día van a saltar No puede ser que ese equipo Con ese entrenador Esté Arrastrándose Vagando Deambulando Como un zombie Por la categoría Todo el año En algún momento Estos tíos van a hacer Van a tocar una tecla Y eso es lo que ha hecho Paco Y a lo mejor Lo que ha hecho Paco Es lo menos popular Porque hay gente Que repito Que critica a Paco Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo Y digo lo menos popular Porque ha hecho Un equipo antipático Porque aquí todo el mundo Estamos esperando El toque El toque Y venga el fútbol bonito Y el teatro Y la poesía Y Paco lo primero Que ha hecho No, no, perdona Que me han soplado Jugando alegremente 12 goles En 3 partidos Porque en Córdoba Porque en Córdoba El equipo hace 20 ocasiones de gol Que eso es una barbaridad Me acuerdo la jugada Que el pase El 2-2 Y te hace 3-1 Yo te hago una pregunta Ruimán ¿No tienes la impresión Llegado a la jornada 26 Creo que estamos De que realmente Todo Unión Deportiva Las Palmas Jugadores Entrenadores Que han estado Periodistas Aficionados Incluso dirigentes Estábamos desentrenados Para la segunda división Sin duda ¿Eh? Sin duda Sí, sí Porque estamos En verano Estamos haciendo cálculos De en qué jornada Subimos En navidad Estamos haciendo cálculos De en qué jornada Bajábamos Y ahora parece Que estamos llegando Un poquito Al agua templada Digamos ¿No? Pues lo que hizo El equipo ayer Es ponerlo En la realidad De segunda división Ser brillante Cuando tocaba Brillante porque Realmente generó Muchas cosas ¿No? Y ser sacrificado Cuando tocaba Y la segunda división Sin esas dos Actitudes equilibradas Te puede costar Desengaño Y castigo Y ahora En este tramo De la liga Se va a notar La gran plantilla Que tenemos Acuérdate Sobre todo Estoy esperanzado Por la experiencia Que hay El equipo Tiene una plantilla Para que ve La gente que estaba Sin vestir O que estaba En banquillo No hay garantías De nada No hay garantías De nada Porque eso En el fútbol No lo va Ni siquiera Los que están Con cuarenta Y Cuarenta y tantos puntos El equipo Lo que tiene que mejorar Es fuera E intentar Arrascar un par De victorias Porque yo creo Que aquí en casa Anoche mismo Cuando llegué Porque yo Yo soy de los que Cuando salgo del partido Me cuesta muchísimo Durmir No, no, no Pero me cuesta Del tema del Yo que sé No sé lo que es Las palmas aquí en casa Manolo Han cajado Siete goles Y los goles Se los hace el Granada Hay muchos partidos Que dejamos en la puerta Cero El Sporting Llegaba aquí ayer De la mano De José Alberto Se llama el entrenador De José Alberto Había encajado Dos goles fuera En cinco partidos Era un número muy bueno Para fuera de casa Y venía sin ninguna derrota Las palmas Vence y le mete un gol Son números que Tienes que Mete una ocasión Porque Mete una ocasión Porque tuvimos Pero que es un equipo Muy incómodo Es más Se lo dijo a Ruiz Man Por la mañana me leí El artículo Que venía En el periódico El Comercio De Gijón Y decían Los que escribían No me acuerdo ahora Porque no lo leí Que el Sporting Se hacía un equipo Muy antipático Fuera de casa Que todo lo perdía En el Molinón Que fuera de casa Era un equipo Muy antipático Para el contrario Sí, sí Y es evidente Las estadísticas No mienten O sea Estamos Acabando febrero Un equipo Que no pierde Un partido Fuera de casa Desde noviembre Que además Pierdes el derbi Que no es ningún delito Perder el derbi Y tienes un entrenador nuevo Y no rascas Una derrota Fuera de casa Está clarísimo Que estamos hablando De un equipo Muy antipático Y aquí vas Y le ganas 1-0 Además Se corresponde Hasta el resultado Con estas previsiones Las de decir Oye, un equipo Que no ha perdido Desde noviembre Si le gana No le va a meter Cuatro Te va a costar ganarle Ni tres Como le metiste A Numancia O cuatro Que sinceramente El partido Es una Yo creo que Marcamos Todo lo que Todo lo que llegábamos Porque ayer Cuando terminó El primer tiempo Hablaba Rubimá De Carnevale La diferencia De los Asuna Y de ayer El Gijón El Gijón Y punto Ahora Si tú Terminas la primera parte Y no has tenido Ninguna ocasión de gol O sea, en el rato Que tú jugaste al fútbol Porque jugaste más al fútbol En la primera Que en la segunda Que supiste sufrir No generas Ninguna ocasión de gol Pero esto es un equipo Que generó Cinco ocasiones de gol Partido con el Oviado aquí Yo ese día Me fui preocupado Ese día fue Un partido flojo Y sabes cuál fue un partido Pero eso fue en 2018 ¿Sabes cuál fue un partido Que se ganó Y no sé El de Numancia Se llegó tres veces Se marcó tres goles Pero no fue un partido Brillante realmente No fue un partido Que dijeras tú ¿Sabes? No como por ejemplo El del Nasti de Tarragona Que ese fue un partido brillante Nati también se quedó Con un jugador menos Se quedó con un jugador menos Se notó Dice por aquí Ayose Me gustaría ver al Chino O a Rafa en la punta Con el equipo de ayer Tendríamos una grandísima velocidad Tiempo hay de verlos a todos Martín Dice Yo como soy un iluso No descarto el ascenso directo Bueno Martín Cuidado Es que está a 12 puntos Yo he visto cosas peores Hay jugadores Para no perder un partido De aquí al final de la liga Y hablo no solo De los titulares Nos dice Martín Santiago Nos dice Contra la Corcón Debe de jugar Mir Por el campo pequeño Y la altura Porque yo creo En este campo Rubén no hace nada Yo creo que Rubén Hace siempre ¿Es pequeño el campo De la Corcón? ¿O da la sensación? Da la sensación El campo pequeño Es el de Rayo Más a la Onda Tú estuviste allí Es un campo pequeño De dimensiones Lo que pasa es que Es lo que dice Manolo A veces tienes sensaciones Porque estás más o menos Cerca del campo Y los tiros de cámara Te engañan Donde jugó las formas Atlético ayer Ese era pequeñito Sí, pero se Se veía hasta la línea Sí, sí, sí Y que te quería decir Rubén Pero era pequeñito Aclaro el ascenso directo Que di en un WhatsApp Porque si no mañana Titulan en un de radio Dijeron que está Ascenso directo Que dijeron que te la ganan Pero si era pequeñito Si era pequeñito El campo de ayer De Bobadilla del Monte A propósito Porque había espacio Si te fijas bien Había unas líneas Amarillas Por detrás de la blanca O sea Lo que hicieron Fue recortar el campo No sé lo que mide Manolo Pero me dio la sensación Por la tele Yo creo que no era tan pequeño Lo que pasa es que El tiro era muy bajo Era horrible Era muy bajo Y daba sensaciones Hay instalaciones Que los tiros de cámara Son muy complicados Porque no tienen gradas altas ¿Tú crees que el anexo Es pequeño? Con respecto al Gran Canaria No, el anexo No me da la impresión De ser muy pequeño Creo que tiene Las mismas dimensiones No me da la impresión Aarón nos pregunta Si tan mal está De la Bella Y Michael Mesa Sí, lo de De la Bella Es realmente sorprendente Pero yo sinceramente Tengo una cosa A ver, esto es lo típico O sea Y si un día juega De la Bella Diremos si está mal Dani Castellano Yo creo que De la Bella Está muy bien Y Michael Mesa también En un 11 Las listas son de 18 Exacto Es muy difícil el trabajo Pero yo te digo una cosa Yo estoy seguro Que los dos Tienen tiempo por delante Estamos hablando De dos grandes futbolistas Dos grandes profesionales Y van a tener sus momentos Yo creo haber recordado A De la Bella Verle jugar como central Es posible ¿Verdad? Y como central Era un jugador Muy solvente ¿Verdad? Al estilo así De churre Una cosa así ¿Verdad? Sí, sí Jugador bien plantado En el campo Pero Tiene una buena Azul Tiene una plantilla grande Lo que te había comentado Antes Lleva convocados Todos los 24-25 Yo cuando era entrenador Y se acababan fuera Y yo decía Mira Hago una manifestación En la federación Que me ha investido Exacto Este problema se veía Venir desde que Se configuró la plantilla Era un plantillón Estoy diciendo ¿Qué decíamos aquí Al principio de temporada? Van a haber tortas Y tuvo la desgracia Que se cayó pronto en la copa Y ahora no tienen lesionados Entonces hay más debate Dice por aquí Les felicito por el programa Los jugadores deberían pasar La pelota a los delanteros Que son muy egoístas Si soy un taxista Como Juan Santana Fernando Dice Nos vamos a primera En ascenso directo Tridente ya Rubén Chino y Mir Y un 4-3-3 Con el argentino De medio centro Blum y Cernich En la media Fernando Yo no he visto a Cernich Todavía para decir eso Manolo Lorenzo Dice Me asombra Como bascula La afición de la Unión Deportiva De una semana a otra De hundirnos a la euforia Bueno Yo te voy a decir Manolo Para entrar Cernich Ahora mismo Como están Fidel y Blum Complicado Para la banda Dices tú Para la banda Para la banda Pero es que Paco dijo El otro día Que no lo veía por dentro ¿No? Algo así ¿Y qué quitaría? Claro Por eso digo Que no Yo no lo he visto Es que fuera de la lista Lo nombró un obviante aquí De la bella Michael Mesa Es que hay jugadores Que se están quedando Javi Castellano Se quedó fuera de los Javi Castellano En la etapa anterior De Paco Herrera Era Javi y 10 más Eccar Eccar Y un montón de jugadores Muy buenos Que se están quedando Eric Urbelo Que lo estaba haciendo muy bien Este fin de semana Le tocó banquillo Y lo podemos discutir Eso tiene solución Que se peleen No Que se permita tener 25 convocados ¿Qué? Claro Va a la federación Una manifestación No No Pero No Te voy a contar ¿Quieres que te cuente una anécdota? Que no es una anécdota Tú sabes que en los mundiales Van todos convocados No se hacen listas de 18 Bueno Pues Cuando se Instalaron Los banquillos Del estadio Orangana Que son nuevos Se enterraron Y tal Tú sabes que antes Eran aquellos Con ruedas Y tal y cual Cuando llegamos Nos dimos cuenta De que el banquillo De la Unión Deportiva Es más grande De lo normal Y nosotros Le preguntamos Estaba el presidente Y digo Aquí sobran haciendos Y el presidente De la Unión Deportiva Dijo Esos banquillos Ya están preparados Para cuando se cambie Esa normativa Y los banquillos De la Unión Deportiva Están preparados Para el cambio De normativa Va a tener Todo el mundo Que hacer un banquillo Más grande Y el de las palmas Ya está hecho Pero vamos a ver Una normativa absurda ¿Por qué? Porque hoy Los equipos Por lo menos En primera división ¿Qué problema Tienen llevar 25 jugadores? ¿Y que el entrenador Pueda disponer De los 25? Si los tiene disponibles No lo compliquen A entrenadores No, no Al entrenador Le daría salud Hombre Mala cara En principio Se la quita Bueno Eso es un problema De AFE Es un problema De AFE Un problema de AFE De decir Oye, mira Al banquillo Hasta el lunes Ah, sí, bueno Hay muchos ánimos A todos Que esto está Acalado está por coger Y a Juan y a Pepe también A usted no, a usted Hasta el sábado Hasta el sábado Que esperemos Que sea una victoria Que si es mal El sábado hablamos El sábado hablamos aquí Con el Contra el Corcón Aquí estaremos Nos vamos Son las 3 de la tarde Hasta aquí Fiebre Amarilla Y ahora enseguida Volvemos con U de Radio Arena Y el Mundo del Baloncesto Para hablar mucho Del Gran Canaria Que juega El Euroliga Este fin de semana Este fin de semana No, este jueves Y de la Copa del Rey Que trae muchísima cola Nada más Gracias por aguantarnos Hasta mañana Si confía en mí Lo puedo hacer Si, si Lo puedo hacer Lo puedo hacer Si confía en mí Lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer